Con más noticias son las 7 de la mañana con 10 minutos y es que en un acuerdo emitido se dio a conocer que la aldea Quejá es un área de riesgo. El lunes se publicó el acuerdo que declara zona de alto riesgo la aldea Quejá en San Cristóbal Verapaz, en Alta Verapaz, en donde se recomendó no asentar personas en dicha área debido a las condiciones de riesgo establecidas y comprobadas por medio de la evaluación de susceptibilidad por deslizamientos. Ante ello, el acuerdo hace énfasis que las autoridades regionales deben tomar acciones para atender la prevención y mitigación. El año pasado, parte de la aldea Quejá quedó soterrada y murieron decenas de personas.